Te mandan a cocinar y vos? Es que miren guapura Yo ya tengo billetes de noventa Espérate, pero la vaca si está al otro lado, no? Si Dale, uy ¿Quién? ¿A quién? La goida Y hoy está bonita Uy, preciosa Que linda está, ni se ve Toda como flageada Una gorda Calmate, yo solo vengo a Vengo en paz Hola, preciosa Uy, ya está bonita Si, está chula Mira que mansita Uy, que cuantito Bien mansita Como ya te conoce Hola Te quisiera que se parara Porque esta es con la pata toda Hola 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 ¿Qué pasó? Si estuviera aquí Y me hubieran metido una revolcada Si, está chula Hola ¿Qué pasó? Pero ni en mosquilla Ya en serio Si le dejaron el nombre No ¿Cómo? ¿Cómo le habían puesto? No, no sé Mi abuela es la inventora Hola Hola Está muy chula Estás tan preciosa ¿Tiene una semana? Creo No No sé ¿Tiene una semana? ¿Tiene ya? Mira que venta fue tu hija Ve Si, está chula Vos perilla es raro Veo que raro que todas están aquí ¿Va? Si, quizás Están allá lo bueno Esta es la otra que está preñado ¿Qué? ¿Cómo está preciosa? Ya está comiendo Ya comerá Ya comerá Sí, comerá Sí, comerá Me quiero llevar a tu hogar No, no, no No, deja que esté No, yo Es que se va a levantar Y no quiero que se levante Tranquilo, enganchado Me voy a llevar la panzota Que es el de mí Hola Hola ¿Qué pasó? Hostia, panza Que te vayas Estás piba Te voy a tener un gran chivote ¿Qué? ¿Querés adivinar qué ves? No me la sé a la hembrita Todas han sido hembrita Tiene que ser algo diferente ¿No crees? ¿Sabes por qué? Porque Digo yo Si los últimos cinco partos Que han tenido las vacas Que han sido puras terneras Tiene que haber Ajá Entonces este ¿Me entiendes? Esta Mira que linda ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, otra Ay no Yo sí me encariñaba No se le va a ir Son preciosos Pero antes era más gris Vamos Sí, él está conmigo Ajá Se va a hacer más como negrita Hola 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 Voy a bajar gorda hasta que muera Ay ojalá que me quisieras tú Hola gorda Ojalá me quisiera ¿Qué estás comiendo? Ya le gusta que las te sobran No era Ajá Bueno yo creo que tienen como una semana o dos Para dos fallas Que han nacido Y miren ya está bien Bien huevita ¿Cómo le das? Ajá Está llenita quizá A ver Pero me duele estar así Mucho tiempo así Te caigo mal No voy a hacer que se pare Y dejarla No Poner una mano encima de la cabeza No No, a esta No Yo pensé que es la vaca Mira cómo se te cae bien Hola De reojo ¿Quién? ¿La vaca? Sí No, es que yo porque era de la vaca Y todas me quedan viendo Pues sí ¿Cómo que no? A mí me duelen las piezas sentadas No está bonita Solo que quisiera grabar bastante con ella Para que usted vaya a conocer Viene el proceso de cómo No, no, no De cómo ella va y creciendo Y yo quiero que Que aprenda a conocerme Rocío ¿Qué andas todo regado Al volado de la boca? No sé Aquí, mira Aquí andas Aquí andas Ah, pues el labial Que ya con la sandía Y yo voy a limpiármela La volada Porque toca la chivita Bueno, no está tan sucia Pero no sé Ah, sí Como estaba cubriendo sandía Es que el labial Siempre le rega uno Limpiarte Porque como que sos el joker Te ves También al otro Ajá, aquí también Ahí O sea, soy la pedacita No Era como ¿Cómo quedó aquella? Toda seca Este Todito de rebajo bien Pero ese quizás le costó más Porque es chiquito ¿Qué pasó? Nada Que ya casi me voy a caer Dios Quizás yo no trago No, no No, no Es que como yo estaba sentado Y vos me dijiste Vos, por cierto Y la vaca que metieron A la casa ¿De quién eran? No sé ¿Por qué se van? ¿Por qué? ¿Por qué se van? El toro por allá de andar ¿Por qué se van? ¿Y vos crees que se va a ir? ¿Quién? No Se va a levantar Yo estoy cuidando su ternerita ¿Verdad? ¿Por qué la estás cuidando? Es que lo que pasa es que Que Es la naturaleza Sí, ellos usan una defensa Cuando ya están Creo que toda mamá Es como Es un claro ejemplo De que Siempre van a defender a sus fríos Y lo que sea Porque incluso hasta A mi misma abuela se le tira Porque quizás piensa Algo de otra cosa Es que es Es la dueña Y imagínate uno que No te pelamos, vago Mira cómo Yo a veces me gustaría Pensar Ver cómo ven los animales ¿Me entiendes? O sea, cómo te ven Con qué instinto O cómo es ¿Qué piensan de uno? Igual que los perros O los gatos Los perros y los gatos Te ven con un amor Que Mira, mira, mira Mira a la vaca Como la recuesta Te ven con una ¿Te vas a parar? No, no, quítate, quítate, quítate No quiero que se pare Hay que quédense Porque cuide Bueno, no la tienen que cuidar De nada, pero No quiero No, quizás la mamá Debe que la mamá La chiquita Para ordeñar Mañana ¿Mañana? Sí, creo que está ordeñando ¿Qué pasó? Vean qué seco se ve Upa ¿Quiere llover? Entonces Este Yo no sé ¿Sabías que esos volados Que están Vienen por acá abajo? Esos piñales También defienden De que el agua Que viene de allá Se vaya mejor por la orilla Y no por acá Mira Yo creo que sí Para eso Porque no es helado Porque mi abuelo No los ha quitado Porque es la única parte Que tiene Ah, pues sí Vamos, que tenemos que seguir Vamos a ir a ayudar Ahí